Genios. Métodos de aprendizaje, creatividad, concentración y relajación. Aprender es un proceso en el cual adquirimos conocimientos, habilidades o información a través de la experiencia, el estudio, la enseñanza o la formación. Aprender a aprender se refiere a la habilidad para realizar este proceso. Comprender este concepto implica el desarrollar las herramientas para conseguir un aprendizaje óptimo, independiente de la información que se nos presente o nos sea de interés. En Genios compartimos técnicas, métodos y herramientas para aprender a aprender, a pensar, a actuar, a estudiar, a entender, a razonar, a crear, a concentrarte. Pensar es una habilidad que podemos desarrollar para cambiar nuestras percepciones, generar ideas e integrar flexibilidad para comunicarnos mejor. Es una forma para que los niños entiendan que estudiar no debe ser un trauma, sino una manera divertida de aprender. La mayoría de nuestros clientes se muestran sorprendidos de los resultados y se preguntan por qué estas herramientas no se emplean con más frecuencia en los colegios, la empresa o la política. Los beneficios son inmediatos en áreas de la dirección, la planeación, la organización y la comunicación. ¡Muchas gracias! Los beneficios son inmediatos en áreas de la dirección, la organización y la comunicación se muestran. Los beneficios son inmediatos en áreas de la dirección a las emociones, las emociones unidades, las emociones con más dificultades. ¡Gracias!